Sí, tú no estás solo, te estamos acompañando aquí en Encendidos y en RPP La Voz de Todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez y tengo el gusto de presentar al maestro de maestros, Marcelo Mota de Amén con nosotros. Vamos a hablar del Oxígeno Live Sessions, que se viene con fuerza. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? Gracias por la invitación. Bien, bastante contento de poder anunciar que vamos a estar tocando aquí en el Live Session. Claro, y van a estar muy bien acompañados, ¿no? Por parte de nuestro país con Afrodisíaco, pero viene también nada más ni nada menos que virus, ¿no? Desde Argentina. Virus, sí, es el único virus bueno, creo. Ese virus sí vale la pena tenerlo cerca, ¿ah? Claro, ¿y cómo te sientes Marcelo? Bien, contento, bastante contento, sí, estamos bastante activos con la banda y cada vez se va subiendo más el volumen, más encendidos cada vez. Claro, y justamente Marcelo me estaba comentando que viene de cuántos, de dos, tres conciertos seguiditos el fin de semana. Sí, así es, estuvimos en Chimbote, la linda ciudad de Chimbote, en Huancayo también, muy bonito. Y tuvimos el último concierto acá en Lima, en el Teatro Plaza Norte. Ajá. Muy lindo también, estuvo repleto y es una fiesta total. ¿Cómo ves el momento del rock en nuestro país, ah? Está yendo gente joven, ¿cómo lo observas ya desde el escenario? Exactamente, sí, 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 sí. Antes tenía la esperanza de encontrar la esperanza, pero ahora ya la puedo palpar porque veo corazones jóvenes y despiertos y esperando compartir este voltaje tan bueno que tiene este idioma musical que es el rock, ¿no? Claro, qué maravilloso. Ahora, Amén es un grupo que tiene muchísimos clásicos, ¿no? Y seguramente no pueden faltar en tu repertorio, ¿eh? No, definitivamente no. Y si no lo tocas, pues la gente protesta. Sí, claro, claro. No, no, es bastante bueno cuando tú sientes el intercambio de los aplausos, de toda esa buena energía, pero la calidez que da una canción que ya es un clásico es como que tres veces más el volumen, ¿no? Claro. Ahora, Marcelo, tú tienes una de las voces, bueno, a ver, no lo digo porque estés aquí en nuestra cabina, más privilegiadas y extraordinarias del rock peruano, ¿no? ¿Cómo cuidas esa voz, ah? No sé. Porque alcanzar esos saltos y todo eso es impresionante, ¿no? Yo te he visto en el escenario y no me ha quedado otra cosa que aplaudirte, ah, de verdad, en serio, y quiero saber cómo cuidas esa voz, ah. La verdad es que no precisamente tengo un cuidado exacto, pero, este, no sé, creo que hay que buscar los condimentos precisos para mí. Porque ahora en el frío me imagino que, no sé, tomarás cosas calientes o también... Sí, claro, no, tiene que haber siempre ahí cosas calientes para que no te enfermes seguido, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo una banda de la calidad que tiene Amén ha podido mantenerse también en el tiempo, no? Con tus compañeros, obviamente, en el escenario. Es complicado, ¿no? Tener una banda durante muchísimo tiempo. Leía, por ejemplo, lo que ha pasado con otras, bueno, o Isis es un ejemplo, ¿no? Y otras más que se han separado a raíz de conflictos internos, ¿no? ¿Cómo hace Amén para seguir permaneciendo? Amén es como una tribu. Ajá. Entonces, no es precisamente que tengamos que mantener un orden aquí o algo, simplemente es un amor entre todos, ¿no? Es un compartir muy espiritual con la banda, ¿no? Sin entrar en la parte religiosa, ¿no? Sino en la parte real. Claro. Y todos somos como familiares, somos muy cercanos en ese aspecto y eso es lo que permite que la parte tanto espiritual como musical esté siempre entrelazada y justamente por eso se caracteriza a Amén por tener las opciones de improvisación. Ah, guau. Y las cosas, los solos, las expresiones. Y justamente eso es todo lo que damos en porcentaje de honestidad a la gente que va a compartir con nosotros. Entonces, se llevan no solamente un espectáculo, sino se llevan una experiencia cercana dentro de la tribu. Y por eso los queremos tanto, Marcelo. Bueno, y bueno, hablemos del evento, por favor, porque se viene el Oxígeno Live Session, lo hemos dicho, atención, va a ser en agosto. 29 de agosto, así es. El día siguiente es feriado, así que... Por favor, claro, no hay pretexto para no ir. Claro, no hay pretexto para no pisar el freno. Por favor, va a ser en Cúpula Arena 1 de la Costa Verde. Así es. Claro. En la Cúpula Arena. ¿Ya has tocado seguramente con Afrodisíaco en alguna oportunidad? Sí, sí, varias veces nos cruzamos en algunos festivales porque es muy buena persona, es muy buen amigo mío. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y con virus, primera vez o ya has tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos? Con este virus es la primera vez. Claro, claro. Porque viene encabezado por Marcelo Moura, el hermano de Federico, ¿no? Federico ya partió la eternidad hace muchos años. Es como Marcelo Moura, pero en inglés, ¿no? Marcelo Moura. Tu tocayo, por cierto. Dos Marcelos van a estar ahí en el escenario. Ah, me cayó bien ya de frente con el nombre, hermano. Claro, si es Marcelo es bueno, pues. Claro. Y vamos a escuchar seguramente los clásicos de Amén, obviamente. Sí, claro que sí, definitivamente. Claro, todas las canciones que tarareamos y que cantamos y que son parte del central de nuestra vida, ¿no? Y también hay una canción nueva que vamos a justamente derrotar en la radio, tú sabes que como que se ha perdido un poco la costumbre de derrotar canciones nuevas, pero felizmente hemos encontrado una respiración en esta etapa oxigenada y va a darse una canción nueva que se llama Te Voy a Cuidar. Te Voy a Cuidar. Sí, y aprovechando el oxígeno vamos a respirarla para la gente. Eso. ¿Ya tiene video, por cierto? ¿Ya están en redes seguramente? Todavía no está el video, pero la canción ya salió del horno. Eso. Lista para disfrutarle en torno a ustedes, Marcelo. Por favor, invita al público de Encendidos de RPP para este 29 de agosto, con tiempo que vayan comprando ya sus entradas. Así es. Totalmente invitados, amigos. Ya saben, no se la pierdan, 29 de agosto en el live session. Ahí vamos a estar. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias. Y por favor, Sergio, súbeme el volumen de esa canción. Ah, claro, que con este tema invitamos a nuestro público de Encendidos al Oxígeno Live Sessions este 29 de agosto. 29 de agosto. No se la pierdan. Vayan bien bañados y peinados. Eso. Mega afrodisíaco y virus. Sí, siempre la mejor música con el Oxígeno Live Sessions. Te lo contamos primero aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.